Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, 2024, para toda mi vieja escuela, yeah, hip hop, madafaka, realidad musical, cabrón, exo de Juan, loco, con el sol, rap, san francés, rap, dímelo, que bien música pa'l barrio, pues les damos bomba, madafaka, click, clap, suena en el vecindario, esto es la realidad, cruda pero musical, querían música pa'l barrio, donde la pasaba a diario, mi camino, un calvario, mis locos en el vecindario, siempre listos pa' la acción, listos sobre la misión, todos en primera clase, avientando un buen el avión, sigiloso pero siempre al sol, buscando un muro por tu barrio pa' vaciarme aerosol, sigiloso pero siempre al sol, buscando un hunder para cuando se deje caer el sol, hunder, carreteras, puentes, trailer, panorámicos, al sonar la canica, mis locos aerodinámicos, no nos entraba el pánico al cantar de la sirena, no nos espantaba nadie en mi barco de vieja escuela, en mi tripulación, puro pirata original, navegábamos por la noche con estilo ilegal, en mi tripulación, puro pirata ilegal, navegábamos por la noche con estilo original, y unas bombas pero no como las de irán, unas piezas que se acomodan solas carnal, unos trazos pero no como los de Bob Esponja, un attack en el alto aunque la jefa se enoja, unos ganchos pero no como los de Rocky Balboa, en ese muro de esa fábrica que a cualquiera incomoda, pa'l barrio, pues les damos boom bop, madafa, keep up, se encuentran, entre sombras, flow nuclear como una bomba, te estoy hablando de letras, de esas que te truenan chompas, ya se nos cayó la noche, la mochila va sin lonche, solo un gallo pa' que ponchen, cuando entremos a la zona, pasa una, pasa dos, pásame tres pa' remarcar, son un chingo de familia, que me faltará mural, saludos a mis carnales, afuera y en el penal, las letras cruzan fronteras, yo sé que les llegarán, vamos en ranfla, motos, bicis y hasta en chanclas, tratando de darle vida a las calles, dejando marca, más guerreros que Esparta, aquí de hombres la cuarta, como niño malcriado, solo estamos pa' dar lata, bienvenido a Monterrey, son códigos, ya no es ley, moviéndose sigiloso, como dijo el AFREC, aquí estamos de pie, en el vagón del tren, traigo un chingo de estilos, del rap, yo soy un booster, no van a poder con esto, desde ahora les manifiesto, nos tienen sin cuidado, sus putas orden de arresto, esto es música pa'l barrio, de la calle al escenario, pa'l gobierno y sus sirenas, somos un mal necesario, por todo el área México, demostrando su léxico, a su chaleco y sus placas, yo me considero alérgico, esto no es nada patético, es solo por mi mérito, y el de todos los locos, que con esto se identifico, es el Sol Rack, sin graffiti, no hay ciudad, Sanfra Records carnal, con el Exo E1, realidad músico. ¡Gracias! ¡Gracias!